Muy preocupado, Montserrat, en saludar a colegas también de la Torre, al alcalde de Valparaíso, porque el plan paso a paso debió haberse terminado. Ya ese plan fracasó a mi juicio porque era para la salida de la pandemia. Hoy día estamos en una reactivación, en un rebrote, y debiéramos tener un plan de contingencia mucho más duro, más enérgico, sin los permisos de vacaciones, con un control del toque de queda de verdad y no testimonial como hoy día, y con un estado de catástrofe, que permítame decirle, autoriza al gobierno a limitar el desplazamiento y el derecho a reunión. Eso es estado de catástrofe y no se aplica por ninguna parte. Por eso el rebrote, lo considero galopante, se va acelerando en cada región del país. En la región que yo represento, que es O'Higgins, tiene sobre 91% también de camas ocupadas. Esto puede ser un desastre, Montserrat, en los próximos días, si no se pone un giro radical en la manera de afectar la pandemia. A ver, ¿usted entonces es partidario de suspender ya el permiso de vacaciones, diputado? Sí, porque creo que ha sido sobreusado. Es un permiso para una desescalada, no para el momento de reactivación que estamos hoy día en la pandemia. No hay control de verdad en los balnearios y claramente ni a un... Tenemos dificultad entonces con la conexión con el doctor Juan Luis Castro, quien es diputado de la región de O'Higgins, tal como nos señalaba que hay... Que haya alguien que saque un móvil. Ah, doctor, diputado... Diputado, se escucha súper mal, entonces lo vamos a volver a llamar para tratar de estabilizar la conexión, ¿ya? Así es, ocupación de camas críticas, como estamos viendo, llegó al 92%. La región metropolitana presenta mejores índices, pero la verdad es que la situación en algunas regiones, como la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la misma región de Tarapacá, situaciones que son sumamente complejas en este minuto y difíciles de manejar, por cierto. Entonces, aquí hay una propuesta, de alguna manera, respecto a lo que dice... Y el tema es... ¿Cuál es el tema? Aquí hay un tema que yo creo que manejan las autoridades, Ignacio, respecto a la adherencia a las medidas. Porque si se termina el permiso de vacaciones, finalmente, ¿qué va a pasar con la población? ¿Cuánto costo también tiene para el propio gobierno esto? ¿Cuánto cumplimiento va a haber de la propia población que ya se había planificado o esperanzado en algunos días de vacaciones? Y claro, se puede aumentar la fiscalización, pero todos sabemos y hemos visto que hay ciudades que en algún momento se declaran en rebeldía. Y finalmente, eso es incontrolable. Ha pasado aquí, en Punta Arena, en Talcahuano, ha pasado en Italia, porque finalmente, si el conjunto o un grupo importante de la población se declara en rebeldía, el decretar algún tipo de medida más restrictiva cae en el vacío. A ver, retomamos ya la conversación con el doctor Juan Luis Castro, diputado. Fin del permiso de vacaciones. Absolutamente. Retome la idea, diputado. Creo que el sobreuso que ha habido del permiso de vacaciones podría haber sido razonable en una desescalada de la pandemia. El plan paso a paso está hecho para la desescalada, como en Europa, en su época. Pero ahora, en reactivación del brote, no tiene sentido mantener medidas que solo propician la aglomeración del público en lugares que, lamentablemente, muchas playas carecen y balnearios de ninguna fiscalización en las mismas playas. Cosa que muchas veces corresponde a la marina, ¿verdad?, en esos lugares que se veía por su ausencia. Entonces, en la práctica, ¿por qué se desplazan más de 800.000 personas usando esos permisos? ¿Cómo se controla el acceso y al interior de los recintos que haya respecto a la norma sanitaria? No la hay. Menos aún del toque de queda a las 22 horas, que es prácticamente simbólico. Entonces, con todo esto, yo, derechamente, le pondría fin al plan paso a paso, haría un nuevo plan, que es un plan de reactivación de pandemia, colocaría en modo contingencia a la ciudadanía, no en el modo de salida, y haría de verdad cumplir el estado de catástrofe en cuanto al control de las fuerzas de orden, no solo para las fiestas clandestinas, sino por una serie de actividades que son de la vía pública que carecen hoy día de ninguna fiscalización. Hay inspectores municipales, y eso lo sabe muy bien el alcalde, que son agredidos muchas veces por personas, por ciudadanos en la vía pública cuando intentan fiscalizar. Tienen que ir con carabineros. Entonces, yo no quiero dramatizar, pero creo que todas las cifras, voces médicas muy expertas nos indican que en la próxima semana podríamos subir a 6.000 casos diarios perfectamente con una distribución desigual, porque no es parejo para todas las regiones. Pero las regiones que ya están siendo afectadas, como la quinta región, como el Maule, como la Araucanía, Los Lagos, Tarapacá, Antofagasta, son la sinopsis de lo que puede ocurrir en Santiago y lo que puede ocurrir en otras regiones contiguas como la región de Oquín, por ejemplo, que son realidades dramáticas. Diputado, con mayor fiscalización, porque usted dice que aquí no se está fiscalizando, que debería reforzarse tanto la fiscalización de los permisos como la capacidad también de los propios inspectores municipales acompañados de carabineros. Si hubiese realmente un aumento de fiscalización y de fiscalización eficaz, ¿se podría mantener este permiso o ya, según su opinión, es demasiado tarde? Y hay que optar por esto. Yo creo que a esta altura, por la evolución que está teniendo la pandemia, francamente lo razonable es pedirle a la gente que tenga un espacio en su hogar donde pueda estar, yo sé, duro, es duro decirlo, y fácil decirlo tal vez, pero desgraciadamente el nivel de descontrol que hay de parte de la autoridad pública respecto al nivel de fiscalización es tan bajo que es prácticamente imposible impedir que la transmisión siga en aumento. Ese es el drama, Montserrat, aquí no se trata de estar en contra de la salud mental, del descanso, de la fatiga que ha tenido tanta gente, pero yo quiero poner en la balanza cuál es el mal mayor que tenemos por delante. Cuando yo veo el sistema hospitalario prácticamente saturado en muchas regiones, cuando la situación está candente y ascendente, yo pienso que es la hora de que la ciudadanía tenga una línea de orden correcta, un mando único y una instrucción que no sea confusa, porque la sensación de riesgo ha sido ambivalente. Hay días buenos, días malos, pero la tendencia es claramente mala. Por ende, si no frenamos el permiso de vacaciones ahora, después vamos a llorar sobre la leche derramada en los lugares precisamente que están viviendo. A ver, le voy a preguntar una cosa. Lo que pasa es que ya se suspende el permiso de vacaciones, pero acá estamos viendo que hay muchas veces falta de adhesión, las mismas cuarentenas, lo decía el alcalde, lo decía el doctor La Torre. Finalmente, después de dos semanas, no empiezan a funcionar porque la gente tiene que empezar a salir, porque necesita producir algo de dinero, porque están psicológicamente, la verdad, agotados de esta situación. Pero, ¿cuánto ha influido en todo esto ciertas medidas que para la población no tienen sentido? Cuando se ve que los malls están repletos, pero que no se puede entrar a las plazas. Se lo pregunto porque usted señala, hagamos alguna forma en que las vacaciones se puedan hacer en Santiago o en las ciudades o en la casa. Pero, finalmente, hay un montón de medidas que no tienen mucho sentido. Aquí también criticamos el absurdo que está pasando en algunas ciudades que están en cuarentena, que los supermercados están abiertos y que no se puede comprar plasticina para que el niño se entretenga en cuarentena porque es un artículo de entretención o librería. Tampoco se puede comprar ropa en el supermercado porque eso está justamente restringido por la autoridad. Entonces, hay medidas que la población dice que son tan absurdas que implica falta de adherencia, como se dice, a medidas que son importantes. El mall y las plazas, ¿qué piensa usted? La prohibición de comprar juguetes en los supermercados. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo creo que hay que poner todo el acceso de la familia para que la familia tenga posibilidad de entretener a los niños en casa, de tenerlos en un modo amigable, veraniego, pero no por eso desatado en un balneario. Es verdad lo que usted dice. Aquí hay un discurso dual, hay un planteamiento muchas veces que es incomprensible porque hay manga ancha para ciertas cosas como los malls y manga angosta cuando se trata, por ejemplo, del toque de queda. Y yo pregunto derechamente, si bien el toque de queda nadie está en contra priori, pero sin embargo, yo quiero que se respete porque hoy día yo veo en muchos lugares que no hay fuerza policial ni siquiera disuasiva, ni siquiera presencial y la gente va entendiendo que da lo mismo trasgredir o no el toque de queda. En el acceso al comercio la gente debe tener acceso al comercio, pero creo que los grandes centros comerciales donde hay artículos suntuarios de segunda, yo diría, elección, no de primera necesidad, no debieran estar abiertos derechamente y eso pasa por pasar a un modo distinto. ¿Quién determina la primera necesidad en los sectores en cuarentena? Le dijeron a la gente que si necesitaba un hervidor tenía que comprárselo por internet. Es decir, ¿puede un Estado determinar así específicamente cuál es un artículo de primera necesidad? Un Estado debe garantizar el acceso a la alimentación, el acceso a los medicamentos, el acceso a la atención médica y el acceso a todo lo que es primera necesidad y si es necesario catalogarlo, debiera catalogarlo para que nadie tenga dudas. No se ha hecho durante este tiempo, así como tampoco los trabajos esenciales. Acuérdense que nunca finalmente la autoridad dijo cuál es trabajo, era imprescindible o no en la pandemia invierno. Todo eso son ausencias y yo diría deben suplirse en un momento tan difícil como el que tenemos porque la expansión de camas ha sido más compleja que la primera vez yo estoy pensando en el eslabón final, que son enfermos que puedan morir eventualmente por parte de camas. No sucedió la primera vez pero puede pasar ahora. Si no tenemos la holgura de contar con esas camas disponibles para gente que enferma con gravedad. Sobre todo, doy un mensaje a la gente de edad joven, adulto medio, entre 35 y 45 años, que son los que más infectan en Chile pero no son los más graves. A veces tienen asistomáticos sus cuadros pero tienen un nivel de audacia o son más temerarios en la población general que obviamente tienen grados de transmisión mucho más altos del virus porque no tienen percepción de riesgo. Absolutamente. A ver, usted dice que han habido aquí mensajes contradictorios y ambivalentes de la autoridad. Para usted fue un error que el ministro París hablara de cifras cuando se esperaba anuncio de muchas cuarentenas, el ministro París habló de cifras alertadoras en la región metropolitana. Estamos junto al doctor Felipe Rivera también que nos acompaña esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Ya le vamos a dar la palabra también al doctor Latorre a todos los que están en el panel. Es que recibí en Monse, o sea, recibí una...